Bienvenidos a 15 Minutos News, soy María Marún desde nuestro estudio en Miami, Florida. En medio de la atención por los resultados electorales, Estados Unidos alcanzó la cifra de 10.240.000 casos de COVID-19. Asimismo, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, casi 240.000 personas han fallecido por esta enfermedad. Una trabajadora electoral anónima de Nevada reveló en The Ingram Angle de Fox News que se cometió fraude electoral en este estado durante la votación anticipada. La denunciante dijo que hubo supuestos sobres de papeletas que se abrían cerca de una camioneta de la campaña Biden-Harris. Luego, formaron un muro humano para evitar que se viera lo que se estaba haciendo con las papeletas, afirmó la mujer. La mañana de este miércoles, el senador Marco Rubio escribió en Twitter un mensaje llamativo sobre los resultados de las elecciones. Rubio aseguró que los estados publican resultados no oficiales, continúa el conteo de votos legales y defendió que los candidatos presentaran impugnaciones judiciales. Asimismo, el senador por Florida dijo que el 24 de enero el presidente será juramentado y en el 2024 lo volverán a hacer. A través de las redes sociales, el popular actor John Voight declaró que la victoria proyectada de Joe Biden es falsa. En un video, Voight aseguró que está disgustado por la mentira de que Biden ganó las elecciones. Asimismo, el artista pidió luchar contra esta corrupción satánica, dar la confianza a Dios y batallar por la victoria de Trump. La NASA certificó a la cápsula Crew Dragon y al cohete Falcon 9 de SpaceX para transportar a los astronautas estadounidenses desde y hacia la órbita espacial. El administrador de la NASA, Jim Bridenstine, se mostró orgulloso y celebró este acuerdo con la compañía de Elon Musk. Es la primera nave nueva certificada desde el transbordador espacial hace 40 años. Y por aquí terminamos nuestro noticiero 15 minutos news. Muchas gracias y hasta pronto.